Todos los que andan de borrachela Pero que sabor que te traigo Y como suenan mis teclados Dices que vas a trabajar Lo que dices yo Pero el trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Así es Y que te vas de mal en mal Y a la hora de pagar Te haces loco No sabes tu como escapar